Música 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 Pide la condecoración por parte del señor alcalde de Bellavista, el doctor Daniel Vapartilla Filio a un maestro que tiene varios años de servicio y que en su trayectoria educativa ha sido significativa y que hoy ocupa el máximo cargo en educación en nuestra región Callao. Él ha sido maestro, director y el día de hoy va a ser condecorado por nuestra autoridad, el doctor Daniel Vapartilla Filio. La condecoración al licenciado Guillermo Yochicagua Torres, director de la Dirección Regional de Educación del Callao. Lo invitamos para la condenación respectiva. ¡Un aplauso fuerte para él! Un momento significativo en que nuestra autoridad, el señor alcalde de Bellavista, el doctor Daniel Vapartilla Filio, condecora a un maestro por su sacrificio, abnegación, entrega a los estudiantes como maestro, director de escuela y hoy como director de la Dirección. Muy buenos días, queridos alumnos, una vez más. Contento y agradecido con su presencia porque van a ser testigos de un reconocimiento. Primero, lo intercultural, que el alcalde de Satipo tiene la cortesía de acompañar el día de hoy que llega de un viaje a los Estados Unidos y les agradezco vuestra presencia. Alcalde, sea usted bienvenido a Bellavista. Agradecer también a los alcaldes de los distritos de poblados menores del Perú que nos han hecho delitar esta música y su cultura. Y comparte, como ellos bien han dicho, como hermanos. Y esto es lo que es el Perú. El Perú no solamente se junta hoy en homenaje a esta bandera, sino también a la cultura que podemos compartir los hermanos propios de esta familia. Y en esto viene el reconocimiento. Yo agradecido con toda esta presencia, con el gran trabajo que han tenido de viajar desde tan lejos para venir a deleitar con esta música tan bonita a todos los vecinos de Bellavista y a los jóvenes escolares que son lo más y valioso, importante que tiene el Callao y tiene nuestro país. ¡Aplausos para todos ellos, por favor! Asimismo, también reconocer a don Guillermo de Chicago Torres en reconocimiento por su destacada labor en beneficio de educación peruana. Don Guillermo, no solamente lo admiro por el cargo que usted está en este momento, porque nuestros cargos son pasajeros, pero sí me siento orgulloso de serlo, compartir amistad con usted, quien solamente, para conocimiento de los presentes, fue diputado por el Perú, fue diputado del Congreso que tenemos y nos representó. También fue... ...que es el mérito por muchos años. Ha sido representante también de los directores de todo el Perú. Y tenemos el orgullo y el lujo de tenerlo como director regional de educación de este gobierno regional que es el Callao. Don Guillermo, recibe usted con la mayor emoción que nos brinda a nosotros el poder compartir y el poder saber que contamos con una persona de tan alto nivel que está viendo la educación en este momento. Sabemos que va a haber nuevos tiempos para Villavista y nuevos tiempos para el Callao. Muchas gracias, don Guillermo, y sea usted reconocido. Un botel presente para verlo, por favor, licenciado, ahí está. Todos los ingredientes para esta gran celebración, reconocimientos especiales, excepcionales, extraordinarios, gran trabajo, un perfil idóneo que debe ser reconocido por todos. Muy buenos días, señor alcalde. Esta es una sorpresa que puede causarme algún problema de salud, ¿no? Bueno, pero le agradezco este gesto que no solamente lo recibo a nombre mío, sino a nombre de todos los maestros que en Callao estamos tratando de hacer que la educación efectivamente ayude a transformar la vida de nuestros estudiantes. Queremos efectivamente darles la oportunidad de que puedan elaborar un proyecto de vida que sea digno, que sea verdaderamente sostenible en el tiempo. No educamos solamente para dar exámenes, queremos educar para la vida. Y en ese sentido, le agradezco a usted por habernos dado la oportunidad incluso de ver una muestra de interculturalidad. Y quiero decirles que en mi actividad docente he llevado a nuestros estudiantes chalacos a visitar las comunidades y conocemos las cataratas de Bayóbal. Así que los hermanos acharincas, tengo el compromiso de seguir llevando a estudiantes chalacos. Yo entiendo que el gobernador Mandiotti está interesado en estos viajes de investigación que estoy proponiéndole para que llevemos a nuestros estudiantes a conocer el norte, el centro y el sur. No hay manera de aprender a apreciar, a amar a las personas y a la patria si es que no la conocemos. Y eso es lo que queremos hacer, que nuestros estudiantes chalacos conozcan las riquezas de nuestro país y al mismo tiempo aprendan también a apreciar las riquezas que tenemos en el Callao. Esa es identidad chalaca, esa es identidad nacional. Muchísimas gracias por esta oportunidad, señor alcalde. Gracias al licenciado Guillermo Yoshikawa Torres por el gran trabajo, merecido. Excelente iniciativa del alcalde de reconocerlo por este trabajo, esta trayectoria impecable del licenciado Guillermo Yoshikawa, el director de la DEC del Callao. Gracias. 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 Gracias.